Pasan a la pelea clasificatoria que es el 8 de septiembre, ok? ¿Te entiendes con eso? Coliseo de boxeo, Teo Cruz de Santo Domingo. Alright. ¡Rra! ¡Sube eso que explote, Johnny! ¡Dale! Recuerden que tenemos más imágenes de lo que es la parada dominicana en New York. Muchas cosas pasaron ahí. También hubo el festival de las 190. Estuvimos ahí también, ok? Compartiendo con Andy Andy y un corillo encendido. Jojo, Heidel y toda la gente de More The Music. Gracias a Hansel. Hansel, Valbuena en la cámara. Gemma, el menor para Santiago. Oscar, Gemma. Toda la gente, la gente del señor Morton para Carol, para... ¿Qué más? ¿Qué más? Pinky, Heidel. No, yo, el corillo. Que la vamos a dar más saludos ahorita. Pero ahora viene la acción musical de... ¡Punto, güey! Aquí, 100% urbano. ¡Mete mano! Aquí, 100% urbano. ¡Mete mano!